Llega la nueva temporada de Divas, Divas Extremas, Divas del ambiente de Extreme Halley, Puerto Rico de Club. Hoy, más información estamos coordinando para llevarle lo mejor en el ambiente, gracias a nuestra gente. En breve, DJ Lemuel y este servidor, comenzamos la algarabía, la alegría musical con Extreme DJs Sound, Video and Production, en una creación de Puerto Rico Entertainment, DJ Lemuel y Taper de Music Man, la pareja perfecta. Las Divas, posiblemente estarán aquí, estamos coordinando con el licenciado Giovanni Alonso y el señor Freddy Alonso de Agua Ibaná, para crear el ambiente. Exactamente 4.30 acabo de llegar de la Guadilla Mall y seguimos en directo, en breve a través de las redes YouTube, Ustream y Facebook. Domingo Familiar, Domingo para gozar, Febrero espectacular, Febrero para enamorar, con David de Music Man, regreso en breve.